Ciencia y Tecnología. Me han pedido que esta tarde pueda explicarles un poco cuál es el programa de becas que está manejando la Cenecid en este momento, cuáles son las principales áreas en las que nosotros estamos trabajando, qué cubren las becas, cuáles son los beneficios, cuál es el proceso para que ustedes puedan aplicar a una beca. Entonces, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer sin ningún problema. Nosotros deberíamos partir, además, indicando que los países que tienen la capacidad de investigar y de generar conocimiento, logran un mayor desarrollo social y económico a nivel mundial. Entonces, está completamente relacionado el tema de que los países que más invierten en ciencia y tecnología son, en realidad, los países más desarrollados del mundo. En este sentido, por ejemplo, Japón invierte un 3.1% de su Producto Interno Bruto en lo que es la ciencia y tecnología. Los Estados Unidos invierten alrededor del 2.7%, la comunidad europea alrededor del 1.9% y las cifras que nos indica el Ecuador en décadas pasadas nos hacen ver que nosotros no hemos logrado invertir ni siquiera un 0.04%. Entonces, lo que busca este gobierno y lo que ha estado realizando desde años anteriores es poder generar una política pública que esté respaldada por un presupuesto importante que nos permita invertir en ciencia y tecnología. En este momento, nosotros estamos invirtiendo alrededor del 0.4% y la meta es poder llegar al 1% en todo lo que es el tema de ciencia y tecnología. Y, obviamente, esto tiene que estar respaldado por un fortalecimiento del capital humano en los jóvenes del Ecuador. En este sentido, se genera este programa de becas que fue lanzado ya en el 2010 con un número aproximado de 500 becarios, tomando en cuenta que en años anteriores no habíamos logrado ni siquiera tener 36 becarios en todo el Ecuador a nivel mundial. Como les indicaba, en el 2010 nosotros logramos tener alrededor de 500 adjudicatarios de becas. La convocatoria de este año, del 2011, alcanzó a tener un número de 1.071 becarios y esperamos ir progresivamente alcanzando números mayores. ¿Qué es una beca? Y esto creo que está bastante entendido por todos, pero es importante decirlo para no confundirlo con lo que es un crédito educativo o una ayuda económica, es básicamente el financiamiento completo y no reembolsable que otorgue el gobierno nacional a ecuatorianos y ecuatorianas para realizar estudios de cuarto nivel, es decir, de maestría o doctorado o postdoctorado en universidades de excelencia a nivel mundial para fortalecer áreas estratégicas que el Ecuador ha identificado. ¿Cuáles son los beneficios que otorgan las becas del Cenecit? Primero, tener un acceso a formación académica de calidad de cuarto nivel en el exterior. Segundo, obviamente un enriquecimiento personal y profesional. Y finalmente, el mejoramiento de oportunidades económicas y laborales al concluir el periodo de estudios. ¿Cuáles son los rubros que actualmente cubren las becas Cenecit? Está el rubro de manutención, la matrícula y la colegiatura, el pasaje aéreo, los costos de investigación de las tesis, material bibliográfico, el seguro de salud y de vida y los impuestos a la salida de divisas de los rubros que ustedes reciban en las cuentas bancarias. ¿Cuál es el financiamiento específico para cada uno de estos rubros? Esto está diferenciado básicamente si son maestrías, doctorados o postdoctorados y además el continente en el que se desarrollan los estudios. En América Latina y el Caribe para maestrías tenemos un tope de 44 mil dólares aproximadamente, para doctorados de 109 mil y para postdoctorados de 54 mil dólares. En Estados Unidos, justamente porque son universidades que tienen matrículas y colegiaturas más altas, los presupuestos son mayores y nosotros manejamos para maestrías un presupuesto de 70 mil dólares, en doctorados de 158 mil y postdoctorados de 87 mil. Y para Europa y Asia en maestrías 66 mil, doctorados 127 mil y postdoctorados de 74 mil. ¿Cuáles son las áreas de estudio que aplican para poder obtener una beca? Están como las grandes áreas, el tema de recursos naturales, la producción e innovación, las ciencias sociales y las ciencias de la vida. Dentro de ciencias de la vida podemos mencionar la bioquímica, la biotecnología, la botánica, la microbiología, farmacología, inmunología, terapias médicas, biología marina, conservación biológica, gerontología, genética, oncología, epidemiología y salud. Dentro de las ciencias de recursos naturales nos referimos básicamente a lo que es hidrología, oceanografía, medio ambiente, recursos naturales, meteorología, vulcanología, petroquímica, hidrocarburos, energías, gas natural, prevención de riesgos, catástrofes, entre muchas otras. En la ciencia de producción e innovación estamos incluyendo todo lo que son ciencias agropecuarias, agroindustria, agricultura, maricultura, mariografía, producción animal, producción pesquera, alimentos, electromecánica, automotriz, nanotecnología, telecomunicaciones y tecnologías de la información y de la comunicación. Y en las ciencias sociales estamos un poco más restringidos y básicamente nos hemos enfocado en los temas de filosofía, historia y sociología de la ciencia y la tecnología, economía, econometría y políticas públicas. De todas formas como Cenecid estamos haciendo acercamientos bastante fuertes con universidades a nivel mundial para que otras ramas que no estén consideradas dentro de nuestro programa puedan ofrecernos becas y a través de eso financiar los programas de estudiantes que quisieran aplicar a otras áreas que no están consideradas dentro de nuestro programa. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener para aplicar a una beca? En primer lugar ser ecuatoriano, tener un título profesional o un grado académico de tercer nivel antes del cierre de la convocatoria, acreditar excelentes antecedentes académicos, contar con una carta de aceptación, pre-aceptación o cualquier otro documento que pruebe el inicio de estudios en una universidad o centro de estudios en el exterior y no mantener obligaciones vencidas o glosas con instituciones del sector público tanto como deudor o como garante. Para que tengan un poco la idea de los resultados que nosotros tuvimos este año, nosotros tuvimos alrededor de 7.622 postulantes. Los postulantes que nos presentaron su documentación completa fueron 1.721, fueron pre-seleccionados por área de especialización 1.388, de esos 1.317 estaban en el Ecuador y 71 estaban en el extranjero, porque es importante mencionar que no se tiene que residir en el Ecuador para aplicar a la beca, un ecuatoriano residiendo en el extranjero también puede aplicar a la beca. Es importante además mencionarles que nosotros tenemos varios programas de becas, la que yo me he referido en este momento y es la que nosotros hicimos la convocatoria en el 2011 y la que en este momento nos encontramos adjudicando ya a los becarios, son las becas de posgrado, se llama convocatoria abierta 2011. Dentro de esta convocatoria nosotros tenemos adicionalmente las universidades de excelencia, que es específicamente para estudiantes que ya hayan sido aceptados en las 100 mejores universidades del mundo y cuenten con una carta de aceptación, el financiamiento es inmediato y no existen techos además para este tipo de becas. Una buena noticia y es algo que recién lo vamos a implantar desde este año en conjunto con el IES, es el financiamiento para becas de pregrado en universidades de excelencia, es decir, aquellos estudiantes que se hayan graduado del colegio y hayan sido aceptados por una de las 100 universidades de excelencia a nivel mundial, también podrán tener financiados todos sus cursos de pregrado y posteriormente, si es de su interés, aplicar también a una beca de posgrado. Adicionalmente tenemos el programa de becas de reforzamiento de inglés, Estas básicamente son para profesores de inglés en universidades y en centros de investigación públicos del país que quieran reforzar sus técnicas de enseñanza en inglés. Nosotros lo que estamos haciendo es convocarles para que participen en estas becas y puedan ir a hacer un año de inserción completa en una universidad de habla inglesa y puedan luego venir a aplicar los conocimientos adquiridos tanto en enseñanza y además en el manejo de la lengua. Y finalmente está el programa de reforzamiento académico, que me parece un programa bastante interesante. Nosotros a través de la convocatoria de este año nos dimos cuenta que existían estudiantes que lograron llegar no al mínimo de los requisitos en idioma y en conocimientos que nosotros tenemos que son evaluados a través de un examen internacional. No lograban llegar al mínimo, pero no les faltaba mucho para llegar al puntaje requerido. Entonces pensamos que es fundamental poder apoyar a estos estudiantes que sí están en capacidad para optar por una beca, que tienen un buen nivel educativo, pero que por alguna falla no lograron tener un puntaje mínimo. A esto se refieren los programas de reforzamiento académico para identificar cuáles fueron los puntos que les hicieron tal vez no llegar al puntaje requerido, ayudarles en ese tema, reforzar esos conocimientos y que puedan aplicar a las becas nuevamente. Dentro del programa de becas de posgrado, para que tengan una idea, como les mencioné anteriormente, en el 2010 nosotros adjudicamos alrededor de 500 becas, en el 2011 hemos llegado a 1.071, en el 2012 la convocatoria está por lanzarse en este año, esperamos llegar a 2.000 becarios. Como pueden ver la proyección va a seguir subiendo y esto dentro de la lógica de reconocer que lo que le interesa a este gobierno es fortalecer y crear el recurso humano necesario para el desarrollo del país. La inversión que ha hecho el Estado dentro de las becas de posgrado con lo que se ha dado, en este año llega alrededor de los 16 millones de dólares y tomando en cuenta que el próximo año se quieren tener 2.000 becarios, la inversión sería alrededor de los 56 millones de dólares. Igual como pueden observar, las cifras siguen subiendo y es un compromiso de la política pública y es un compromiso traducido básicamente en financiamiento, el poder reforzar este tipo de programas. Dentro del programa de posgrado para universidades de excelencia, es decir, como les comentaba, las 100 mejores universidades a nivel mundial, la idea que se tiene es en el 2012 poder llegar a 200 becarios. En el 2011 nosotros hemos podido adjudicar 90 becarios en universidades de excelencia. En las becas de pregrado, como les comentaba, vamos a iniciar desde este año y lo que se busca es poder tener en becas de pregrado, por lo menos en el 2012, 500 estudiantes que vayan a hacer sus estudios de pregrado a nivel mundial y sucesivamente ir duplicando este número anualmente. La inversión que esto le implica al Estado para el 2012 es de alrededor de 16 millones de dólares, en el 2013-33 y así seguimos subiendo. Para este año de las 90 que les comentaba que tenemos ya adjudicadas, tenemos alrededor de 6 millones de dólares. Las becas de reforzamiento de inglés, esperamos contar con por lo menos en el 2012, 180 profesores que puedan ser beneficiarios de estos programas de intercambio para fortalecer sus conocimientos del idioma y sus técnicas de enseñanza. Y el presupuesto que se tiene para este programa en el siguiente año es de alrededor de casi de 4 millones. En el tema de reforzamiento académico, para el 2012 se pretende trabajar con alrededor de mil postulantes y cada año aumentar el número a 500 adicionales. Esto traducido en presupuesto es alrededor de, para el próximo año, 4 millones y medio, para el 2013 casi 7 millones. Todas las aplicaciones que ustedes quisieran realizar lo pueden hacer a través de la página web de la CENESID o lo pueden hacer también de forma presencial entregando los documentos en las oficinas de CENESID que además están ubicadas en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Es importante señalarles que nosotros estamos haciendo un esfuerzo conjunto con el IES para poder trabajar con ellos en el tema de la administración de las becas. La CENESID es el ente gubernamental que maneja la política pública de becas, pero el IES tiene una gran experiencia en lo que es la administración tanto financiera como académica de las becas y por lo tanto estamos trabajando en fortalecer las capacidades de ambas instituciones y que cada cual a través de las responsabilidades que tiene puedan ofrecer mejores servicios a los becarios. Me hacen una pregunta sobre las 100 universidades de excelencia, las 100 universidades de excelencia a nivel mundial, lo pueden revisar en la página web de CENESID, está básicamente rankeado a través, el ranking se llama ARWU, es un ranking internacional que posiciona a las universidades de acuerdo a diferentes parámetros y de acuerdo a diferentes medidas como en orden y nosotras de esas 100 universidades, cualquier persona que sea aceptado en esa universidad puede obtener una beca de forma inmediata, es decir, no tiene que pasar por un proceso de admisión y tampoco tiene un techo presupuestario para la realización de sus estudios. No sé si alguien tiene… Lo que pasa es que no está dentro de la lista de universidades de excelencia, sí, pero yo estoy aceptada en el discover film school, ya que es una de las dos cinco de animación en medio visuales de… No sé si es que el CENESID puede ayudar con eso, por favor, disculpa, para que escuchen todos. Ya, yo estoy aceptada en el Vancouver Film School que es una de las… de los top cinco del mundo de animación y efectos visuales, no sé si es que el CENESID y el Yese me podrían ayudar con eso. A ver, el tema de efectos visuales, de animación, etcétera, no es una de las ramas priorizadas para la adjudicación de becas. En este sentido, nosotros lo que podemos… Lo que estamos haciendo, como les explicaba anteriormente, es buscar convenios con este tipo de instituciones o de institutos o de universidades que puedan brindarnos este tipo de becas o por lo menos un descuento en lo que son la matrícula y tal vez la manutención de los estudiantes. De todas formas, el IS, a través del IS lo que puedes hacer es buscar un crédito educativo, que me parece que ahora actualmente está alrededor de los 24 mil dólares y puedes acceder a ese tipo de crédito. Buenas. Una pregunta. Entre los requisitos, decía no tener deudas con instituciones financieras. Yo para estudiar la universidad aquí hice un préstamo al IS, el cual lo estoy pagando y termino en diciembre de este año. La pregunta es, teniendo este compromiso con el IS, ¿puedo aplicar o cae sobre las deudas con instituciones? Lo que se pide es que no seas deudor moroso. Entonces, tranquilamente tú puedes tener tu crédito educativo y aplicar a la beca. Si es que tú no has tenido ninguna deuda vencida o algo así, no existe ningún problema. Ah, sí puedo aplicar entonces. Sí. Ya, gracias. Muy buenas tardes. Una consulta. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con los representantes de las universidades en el exterior? ¿O uno tiene que buscar ese contacto para poder que te acepten en esa universidad? Nosotros dentro de la página web tenemos los links de diferentes universidades en las que tú te puedes meter y buscar todos los programas que ofrecen. De todas formas, también tenemos dentro de nuestras oficinas personas que te pueden orientar hacia dónde quieres estudiar, cuáles son las áreas de estudio que te interesan, cuál sería la carrera más conveniente, cuáles son los países que ofertan ese tipo de carreras, cuáles son los costos, una serie de cosas que podrías preguntarles a las personas que tenemos nosotros en atención, justamente a posibles becarios que te pueden informar. De todas formas, las universidades a nivel internacional sí tienen bastante bien explícito cuáles son sus procesos de aceptación o pre-aceptación. Tú los puedes leer, te puedes fijar en lo que cada una de las instituciones que te podría interesar se manejan y cualquier duda adicional nosotros las podemos resolver. Ok, dos preguntas. La una es, ¿ustedes dan becas también para el tema de salud pública? Para salud está contemplada como una área prioritaria, se ha incrementado una... Pero el tema de salud pública no es específicamente un médico el que recibe ese poder. Dentro de salud pública, como ese específico, estamos financiando gerencia en hospitales, por ejemplo. O sea, sabemos que es una necesidad enorme en el país el tema de gerencia de hospitales y que no es específicamente el tema de salud ni específicamente el tema de una gerencia general. Unidas estas dos, sí es una área que estamos financiando becas. Ya, perfecto. Y otra pregunta. En el tema de los requisitos, ¿cuáles son los... En la parte académica, ¿cuál es lo mínimo, lo recomendado? Si puedes ampliar un poco más eso. El requisito lo que nos dice es que tienen que tener excelentes antecedentes académicos, es decir, que no hayan repetido ningún año dentro de la universidad o del colegio que estén aplicando. Y básicamente la excelencia se mide a través de un examen que se llama el EXADEP, que es básicamente el GRE, pero en español, que lo toma un instituto determinado y tenemos puntajes mínimos que son los que tienen que alcanzar. Exactamente como el GRE o el SAT. ¿Y en la página web puedo ver las universidades a las que yo puedo aplicar dependiendo de la carrera o cómo están manejando? Sí, o sea, justamente en la página web de Cenecid encuentras un link donde te da el listado de las mil universidades a las que tú puedes aplicar. Básicamente este listado lo que a nosotros nos garantiza es que estás yéndote a estudiar en una universidad de calidad acreditada internacionalmente y no estás yéndote a cualquier otro lugar. Y además está también el ranking de las 100 universidades mejores a nivel mundial para aplicar como universidades de excelencia. Buenas tardes. Disculpe, yo había oído que uno tenía que tener como garante una empresa y dependiendo si es que es público o privada, era el porcentaje de la beca a cuarto nivel de estudios. ¿Y si es que es cierto y cómo todo funciona esto? En eso digamos que estamos mezclando dos cosas. En la convocatoria del 2011 nosotros se solicitaba tener una institución de auspicio y esto básicamente para saber si tú te ibas, a dónde puedes regresar y que esta institución un poco pueda respaldar tu vinculación posterior. Si es que tú tenías una carta de vinculación con una institución pública, tenías el 100% de financiamiento de la beca, si era privada sin fines de lucro el 80% y si era privada con fines de lucro del 30%. Para la convocatoria del 2012 nosotros estamos eliminando este requisito porque lo que se buscaba con eso era atraer a los ecuatorianos para que quieran regresar al país. Pero sabemos que el tema de una carta de auspicio es bastante difícil porque en el caso de las instituciones públicas no podemos nosotros garantizar un trabajo si es que no tenemos una partida presupuestaria y eso no se lo puede hacer a priori. Entonces este es un requisito que lo estamos eliminando pero sí vamos a tener otros mecanismos para que sea voluntad del becario el querer regresar a su país. Si firmas un contrato el que te dice que tú tienes que la forma de pagar la beca que el Estado te ha dado es regresando a trabajar en el Estado en cualquier, perdón, en el Ecuador en cualquier institución por lo menos el doble del periodo de lo que duró tu beca. Entonces si tú hiciste una maestría de un año lo que se espera es que tú puedas retornar a trabajar en el Ecuador por lo menos dos. Y el otro tema de lo que tú hablas de una garantía en el momento de la firma del contrato lo que se pide es que tú firme a alguien como tu garante. Es decir, que alguien garantice que tú vas a terminar los estudios y que está garantizando el monto que se te está entregando y en caso de que no cumplieras esa persona tiene que devolver el dinero. En el caso de que yo termine una carrera ya de pregrado y no quiero optar por una beca de posgrado sino estudiar otra carrera distinta ¿puedo aplicar a otra, a una beca de pregrado también? Si ya tengo un título. Nosotros no tenemos ningún requisito o digamos ningún impedimento que te permita hacer a ti dos carreras de pregrado. Sin embargo, para pregrado como mencioné anteriormente son dadas las becas siempre y cuando haya sido aceptado en una de las 100 mejores universidades a nivel mundial. No hay ningún inconveniente de que ya tenga un título o algo así. Y en cuanto a las otras carreras que iban a implementar los otros campos por ejemplo, yo estudio diseño gráfico y me gustaría aplicar a una beca de posgrado también para ir a estudiar al exterior. ¿Se van a implementar después? ¿Cuánto tiempo va a durar? La priorización que nosotros hemos hecho de las áreas de estudio están relacionadas básicamente a las necesidades del país en diferentes áreas que nosotros o no hemos tenido experiencia o necesitamos profesionales altamente calificados. En este sentido, el tema de por ejemplo, la arquitectura, el diseño, etc. no son áreas que en este momento digamos carecen de un talento humano fortalecido y formado dentro del país. Sin embargo, como yo les mencionaba antes lo que nosotros queremos, estamos haciendo es a través de convenios específicos con universidades a nivel internacional que sean esas áreas que no están cubiertas por nuestras becas que sean cubiertas por otras universidades. Es una cuestión de negociación más o menos en un convenio si yo le digo a una universidad no se me ocurre, en México yo le voy a poner alrededor de 50 becarios trabajemos un 2x1 entonces usted déme 25 cupos de becas para estudiantes que van a trabajar el tema de arquitectura o diseño que son áreas que nosotros no las financiamos. Buenas, yo no soy necesariamente profesora del idioma inglés sin embargo, el reforzamiento de este idioma para poder yo pretender una beca en alguna de las universidades de excelencia es importante entonces yo quería saber si podía acceder a una de estas becas de reforzamiento de inglés previo al siguiente que sería de posgrado. En inglés nosotros tenemos un programa específico que es para profesores de inglés de universidades públicas en el país entonces el objetivo específico es que los profesores perfeccionen su idioma perfeccionen las técnicas de enseñanza y luego vengan a enseñar a los estudiantes el tema de reforzamiento no de solamente en general que no puede ser solo inglés o en otro tipo de áreas es para personas que ya han dado el examen y que por un mínimo puntaje no alcanzan a llegar sí, por un mínimo puntaje no alcanzan a llegar al mínimo que nosotros necesitamos entonces en ese programa tú puedes inscribirte justamente para ir perfeccionando la parte que te faltó si es inglés, si es matemática si es cálculo, lógica, etc. esto no necesariamente es para profesores es para cualquier persona que haya aplicado a la beca que haya dado el examen y que por un mínimo puntaje no alcanzó a llegar a lo necesario Buenas, yo tengo dos preguntas la primera es si yo consigo una beca para una maestría y la termino ¿puedo continuar en el mismo país o en el lugar donde sea con una beca de posgrado? Sí, no hay ningún problema Se sigue continuamente no hay problema Si sigues continuamente haz de cuenta que tú más o menos en una maestría te demoras dos años y en un doctorado cuatro años son seis años entonces lo que te pedirían tus contratos es que tú retornes al Ecuador después de los seis años y devuelvas el tiempo por lo menos doce años en el Ecuador trabajando en tu país Ya, eso me lleva a la siguiente pregunta ¿cómo el Estado garantiza que yo venga aquí y devuelva esos dos años? Me refiero a ¿me va a dar algún tipo de trabajo? ¿cómo él garantiza que yo retribuya la información o el aprendizaje que he obtenido? O sea, el mismo hecho del Estado estarte otorgando una beca en las universidades mejores reconocidas en el país lo que busca es que puedas formarte y tener capacidades excelentes para venir a desarrollar un trabajo en ese sentido el Estado no te puede garantizar que el momento que tú regreses tengas un trabajo pero sí que cuentes con las herramientas necesarias para que puedas insertarte dentro del mercado laboral si es que si ya hablamos de medios coercitivos para ver cómo te obliga el Estado es básicamente el contrato que tú firmaste para regresar a pagar el tiempo en el país Sí, buenas tardes una pregunta ¿se necesita auspicio para poder tener las becas? es decir ¿necesito que un trabajo me garantice que cuando regrese me voy a quedar? ¿o hay alguna otra alternativa para obtener la beca? Sí, justamente eso les comentaba anteriormente en la convocatoria que nosotros tuvimos en el 2012 en el 2011 se pedía una carta de auspicio de una institución pública privada con fines de lucro o sin fines de lucro que garantice digamos el tema de la reinserción laboral básicamente esto nosotros nos hemos dado cuenta que es muy difícil conseguir para los estudiantes tomando en cuenta que nadie puede saber qué va a pasar de aquí en uno o dos años y peor garantizar un trabajo a cualquier persona por eso para la convocatoria del 2012 este requisito está eliminado y lo que sí estamos buscando es más bien construir programas que incentiven el retorno voluntario y además la reinserción laboral una vez que se terminen las becas además para los estudiantes de la convocatoria 2011 que sí continúa este requisito lo que hemos hecho es que en el caso de que no se puede obtener este tipo de auspicio la Cenecit provee el auspicio y a través de eso los estudiantes salen cuando empiezan las becas del 2012 las inscripciones no podría decir en este momento la fecha específica pero antes de diciembre se lanza la convocatoria a nivel nacional a ver no sé si estoy bien pero me enteré que una profesora mía le dieron una beca pero como que ella tenía que ya le dijeron que le iban a dar la beca pero ella luego tenía que dar un examen para ser asignada en alguna universidad que va a estudiar eso no a ver para la adjudicación de becas lo que nosotros pedimos es que los becarios o los posibles becarios tengan ya un contacto previo o una carta de pre-aceptación o aceptación a la universidad que quieran ir nosotros lo que no hacemos es ubicarles a la universidad a la que nosotros deseamos que vayan esa es una decisión del becario y por lo tanto busca la universidad que más le convenga que se ajuste a sus necesidades como te digo para otorgarle ya la beca antes de otorgar la beca probablemente el examen al que se refería es del examen que tiene que pasar aquí que es del exadep que me refería anteriormente y si ella ya buscó ingresar a una universidad en específico probablemente la universidad también le pedía rendir un examen de admisión que es lo que hace cualquier universidad eso es básicamente lo que tiene que hacer nosotros para adjudicar la beca si pedimos que ya esté aceptada la persona en esa universidad y que obviamente haya pasado el examen que se toma aquí ya gracias una pregunta como lo que acaba de mencionar ahorita habría un inconveniente porque primero los estudiantes tendrían la dificultad de comunicarse con las universidades y más que todo tal vez les tocaría ya viajar y eso implica el uso ya de recursos o de alguna manera tener ya ese como esa disposición ya de viajar y sería bueno buscar una manera de que se amplíe a otras personas que están más que capacitadas para salir del país sino que no tienen recursos a ver por la última pregunta justamente el tema de una beca es para personas que no tienen los recursos para poder hacerlo de forma privada en ese sentido es justamente la promoción para la gente que demuestra tener excelentes niveles académicos y que por cuestiones de recursos no puede viajar no puede salir no puede estudiar etcétera el otro tema cuando tú aplicas a una maestría o a un a un doctorado o a un postdoctorado generalmente las universidades todas te piden exámenes generales que tú pruebes que hayas pasado entonces el exadep es de un examen en español tienes el GRE que te mide a nivel de universidades americanas tienes el TOEFL que te mide el nivel de inglés si es que vas a estudiar inglés estos exámenes todos absolutamente todos los puedes tú tomar en el ecuador a través de institutos específicos que tienen las licencias para tomar esos exámenes entonces no hace falta el desplazamiento de la persona porque además sería un costo demasiado elevado que nosotros mandemos a la gente a tomar los exámenes en cualquier lugar del mundo y luego no son aceptados y luego tienen que regresar en ese sentido si existe la facilidad para que cualquier tipo de estos exámenes que se toman antes del ingreso sean tomados en el ecuador si no tienen más preguntas les agradezco muchísimo por su tiempo y les invito a que apliquen para la convocatoria del 2012 que como les decía probablemente la estamos lanzando antes del mes de diciembre gracias